En un pequeño acto realizado en el auditorio del hospital Escalante Pradilla se hizo entrega de cajas cunas a una diez mamás del cantón. Las madres llegaron muy entusiasmadas a recibir estos presentes. Yo tenía el control prenatal aquí en el hospital, entonces de ahí me llamaron, bueno el doctor fue que me dijo que había unas entregas así de cosas, entonces se me apuntaron ahí y cuando nació el bebé me llamaron una vez en la tarde que viniera hoy aquí a buscarlo a las diez mamás. ¿Cómo lo recibe? ¿Contenta? Sí, alegre, contenta y agradecida con todos los que me den esto. Tengo ocho meses, sí, y es niño. Cuénteme, ¿cómo fue que se dio ese acercamiento? ¿Cómo se dio cuenta? Una secretaria del PANI me mandó una lista para San José para que me dieran la ayuda. Ajá, ¿cómo la recibe cuenta? Muy agradecida, bastante, que es muchas cosas muy importantes. Ajá, bueno y la cunita y todo, me imagino que se emociona toda. Sí, demasiado, bastante, sí. ¿Y cómo van a ser para llevársela hasta allá? Ya, y vamos a ver cómo la llamamos porque tenemos que irnos en bus. Ajá, pero bueno, es una importante ayuda. Sí, gracias a Dios, sí. El bebito va a estar muy cómodo ahí. Solo eso. Bueno, yo estoy en el colegio y la orientadora me dijo que viniera, porque ellos también, bueno, seguro alguna comunicación con ellos tenía. Y bueno, ya yo vine y me dieron la ayuda. ¿De dónde es vecina y dónde estudia? De San Francisco y estudia en el colegio técnico, ahora estoy estudiando en Cindeja. ¿Y cómo recibe la ayuda? ¿Está contenta? Ah, sí, muy agradecida con ellos porque de verdad me ayuda bastante. La Caja Cuna es una iniciativa del Patronato Nacional de la Infancia que busca mejorar las condiciones de vida de los pequeños en extrema pobreza. Esta consta de una cuna de madera, un colchón antirreflujo, cobertor alrededor del colchón y ropa como camisetas, calzoncitos, pijamas, mamelucos, paños, vestidos, unisex, gorros y otros. Además de pañales, juguetes y artículos de limpieza como champú, colonia, crema para los pañalitos, talco, toallas húmedas, jabón de baño y jabón líquido antibacterial. Tener una cuna que le permita al menor dormir en un lugar seguro, contar con los productos indispensables para su atención y cuido en los primeros meses. Y que la madre y el padre se capaciten sobre el cuidado prenatal, nacimiento, estimulación temprana y nutrición inteligente en lo que se busca. Cuando se nos expuso lo de la entrega de las cajas cunas, yo dije en la región Brunca, debemos hacer una entrega importante. La participación de las otras instituciones a las que les pedimos colaboración para la captación de las adolescentes, en realidad fueron bastantes. De hecho que en la región Brunca vamos a hacer una primera entrega de 75 cajas. Estamos muy felices de poder haber abierto este programa. Es un programa muy necesario, va dirigido a madres de niños en extrema pobreza, niños que vienen naciendo, vienen llegando al mundo y a veces mamá no tiene ni que ponerle. Entonces, bueno, podemos ver las cajitas cunas que están bien aperadas y eso ya es una gran ayuda. Pero el fondo del proyecto no es ese. El fondo del proyecto es que la primera relación entre la madre y el bebé tiene que ser una relación cálida, afectiva, en la que no hayan tensiones ni presiones. Si mamá no tiene que preocuparse porque no tiene que ponerle al niño, porque no tiene donde acostarlo, su relación con él va a ser mucho más relajada, mucho más afectiva. Y vamos entonces a estar poniendo las bases en ese niño para que pueda desarrollar relaciones felices, seguras, sanas. Se origina en una idea de cómo fortalecemos el vínculo original entre madres e hijos y papás también. Porque la investigación científica dice muy claramente que esos primeros vínculos que se forman al puro inicio de la vida son importantísimos para todo el futuro de esa persona menor de edad. Entonces, pensamos en esta posibilidad. Es un proyecto que se hace en otros países, ¿verdad? Por ejemplo, Finlandia lo hace desde hace más de 80 años y se lo da a todos los niños. En Finlandia lo hacen para todos. Aquí no podemos porque no tenemos recursos. Entonces, el proyecto está dirigido principalmente a situaciones especiales de vulnerabilidad identificadas por la Caja Costarricense del Seguro Social en los hospitales o en las clínicas o en los EVAIS. Y esas personas que son referidas, nosotros vemos cómo hacemos para asignarles a cada familia una caja cuna. El proyecto de cajas cuna se originó en Finlandia y contribuye a disminuir el síndrome de muerte súbita originada en que los niños y niñas duermen en lugares poco seguros o con sus padres.